¿Qué tal amigos de EA Sports? Soy Fernando Paloma, acompañado como ha sido la costumbre por los últimos años, por Mario Alberto Quintas. ¿Qué tal Fernando? Sí, realmente muy esperanzado de ver un gran partido. Las cosas que se les ha visto hacer a hinchas por su equipo, se gastan lo último para viajar cientos de kilómetros, se pierden grandes momentos familiares. Y la verdad, es una locura lo que genera este deporte. Mario Coy fue el partido en el que más nervioso te pusiste. La verdad que no sé si era la confianza que te harían, o me sentía bien, o me gustaba jugar, que era lo más importante, pero nervioso nunca estuve. Comienza la primera parte, ya lo saben, díganme en casa. Pasa una, dos, tres, dos, ponemos las pilas. Bien parada, enorme anticipación. Llegó bien a la moncha, se queda con ella. Ahí va el cuerpo a cuerpo. Cambia la posición de la pelota. A continuación el lateral. Nunca mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. Pita la falta el árbitro, y ahora qué hace. Cortesía del equipo rival, ha llegado un peluchito el arquero. La pelota que se escapa por el costado, hay saque de manos. Se le fueron los recursos y se le fue la pelota también. Otra vez sin juego. Pará, monstruo, pará, danos un respiro a nosotros. Se convirtió en un muro el muchacho. Ahí le queda y puede ser buena. Venían bien y la han perdido. Ahí se pone la pelota en movimiento. Che, pará, danos un respiro, por favor. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Sin problemas el balón por el arquero. Caminando, llego a esa pelota. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Balón que les queda justo en el cinturón del terreno. Enorme la recuperación del balón. Andrés Calciero. Valió. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Muy surca. Esto será córner, nos dice el referí. Un aplauso para este defensor, por favor, lo que ha hecho. Una fantástica intervención en la entrada limpia. Bueno, levántense de su asiento, estírense un poco. Aún nos hace falta gol. Se terminan los primeros 45. Arranca el segundo tiempo y te pregunto, Marito, ¿les da miedo ganar? No sé si les da miedo ganar, pero todos esperamos que sea mucho mejor que el primer tiempo. Cuánto amarretismo, por favor. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Y decir que le pegó con la buena, Marito. Imagínate si le ha dado con la mala. La pinchaba. Me parece que se le cambiaron los botines. No creo que le pegue nunca tan mal como le pegó ahora. Muy buena la entrada y la pelota es suya. Ahí se viene y lo va a tener. A pesar de la molestia del público van a jugar la pelota atrás. Con algo no está a gusto el técnico visitante. Cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios. En cualquier momento se produce el cambio. Devuelve y toca rápido. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. André Calciero. No se deshace de la marca. Le llega la pelota. No controla bien y la ha perdido. Regalaron el balón. Era buena la intención pero le faltó cinco para el peso. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. linda pelea ahora por el balón. Ahora por el balón. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien pero sin embargo no le pega de lleno. Me parece que el técnico ya tiene un cambio preparado. Después de una buena serie de toques, pierde la pelota. Muy buena recuperación de la pelota. Buena entrada. Hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación para que se vengan unas modificaciones. Sí, hay cambios necesarios en un equipo y no tiene que ser ni por lesión, ni por táctico, ni por qué tiene ganas técnicas. Balón en el sector de alto riesgo para el equipo que defiende. Ahí está ya preparado el cambio señoras y señores. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Pero con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota. Pita la falta pero sacará tarjeta. Estamos en el 86 a 4 para que nos digan cuánto le suman. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. El árbitro central adiciona dos minutos más. Y se termina el final del partido sin que se saquen ventaja alguna. Igual a dos.